Desde el territorio andino, vuelve, crucito de América Hay que entrar a mi Ecuador Si, 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 si Y ahora, porque le ves el crucito de América Explica Perdiste tu mi amor, perdiste la traición Que tanto te amé, me supiste odiar Tu me perdiste por otro amor Perdiste tu mi amor, perdiste la traición Que tanto te amé, me supiste odiar Tu me perdiste por otro amor Pensé que tu cariño era solo para mi Pero a lo contrario, tu me perdiste Eso fue el castigo a la mentirosa Tanto amor que te di De nada, de nada me sirvió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a la cátedra, pido a Dios orando Que tu regreses, que tu vuelvas pronto a mi lado Y si no vuelves, mi Dios, no lo creo Perdóname Señor, dame pronto el honor Y jamás, nunca te volveré a nombrar En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu, y a nuestra mamita virgencita Pido a Dios, que vuelvas, que no volviste Porque, vuelve, vuelve pronto mi amor Vuelve pronto a mi Y si tu vuelves, y si regresas, seremos feliz Vuelve, vuelve pronto mi amor Vuelve pronto a mi Y si tu vuelves, y si regresas, seremos feliz Podría caminar Tú, con mi guavito Y yo con tu canazo A mano, a mano Podría caminar Ja, 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 ja Suena ese acordeón Las blancas y las morenas Con sentimientos cruzitos de América Para un amigo de verdad Marquitos Michala Vamos ahí Desde el estudio de grabación Vaya Perdiste tú mi amor Perdiste la atracción Que tanto te amé Me supiste odiar Tú me acordiste Por otro amor Perdiste tú mi amor Perdiste la atracción Que tanto te amé Me supiste odiar Tú me acordiste Por otro amor Pensé que tu cariño Era solo para mí Pero a lo contrario Tú me acordiste Eso fue castigo A la mentirosa Eduardo Tenecota Póngale allá en la Sonora Para que escuchen Nuestros amigos ecuatorianos En el mundo entero Me voy a la catedral Pido a Dios orando Que tú regreses Que tú vuelvas Pronto a mi lado Y no vuelves Mi Dios No lo creo Perdóname Señor Dame pronto el honor Y jamás nunca Te volveré a nombrar Para estar mayor Llegaré A ponerte Una vez en el santo Tal vez así Puedas volver Vuelve Vuelve Pronto mi amor Vuelve Pronto a mi Y si tú vuelves Y si regresas Seremos felices Vuelve Vuelve Pronto mi amor Vuelve Pronto a mi Y si tú vuelves Y si regresas Bien abrazaditos Contigo yo andaré Ay, 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 ay Dios mío ¿En qué puedo hacer? Encomiéndame Señor Escúchale Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!